Acaban de confirmar una noticia de último momento, amigas, amigos, lamentablemente han tenido que evacuar la residencia de Kate Middleton después de un inesperado y terrible ataque. Dicen que pandilleros, bueno, lamentablemente han sorprendido a toda la guardia real inglesa en pleno cuando se encontraban protegiendo a la princesa Kate Middleton en Norfolk. Y de esto te voy a contar todo a continuación. A tal efecto te confirmo que tal como expresan los de la página web Mirror.com, famoso periódico inglés con muchísimos años de circulación, habrían comentado que lamentablemente la propiedad de Sandringham en donde se encuentra, o mejor dicho aledaña a donde se encuentra la princesa Kate Middleton y el rey Carlos III habría sido atacada por unas personas que se presumen son pandilleros. Violentos que no dudaron en lanzar contaminantes y herbicidas muy fuertes, muy potentes en contra de varios terrenos aledaños a la casa en donde se encuentra el rey Carlos III curándose o tratándose el cáncer. Mejor dicho, pasando el tratamiento contra el cáncer y también aledaños a donde se encuentra la princesa Kate Middleton. Trayendo entonces nada más y nada menos que la paralización en pleno de muchísimos tratamientos médicos que está llevando la princesa Kate Middleton en su hogar, ya que debió ser evacuada para evitar que el olor a los pesticidas que lamentablemente estos pandilleros utilizaron pudieran perjudicarle a ella o a sus amados hijos, los príncipes George, Louis y Charlotte. Instantes fuertes, mucho susto, mucha tensión, tanto que la mismísima princesa Royal, la misma princesa Anna, la princesa Real, habría paralizado en plena una aparición en Londres para comunicar que estaba muy sorprendida por el fallo de seguridad que había existido. Pidiendo también averiguaciones, confirmándose que la policía ha tomado las cartas sobre el asunto para resguardar mucho mejor todas las propiedades privadas del sector de Sandringham, especialmente, atención, por supuesto, a su majestad el rey Carlos III. Y bueno, cómo no, a la princesa Kate Middleton, amigos. Momentos difíciles, complejos. La princesa Anna estaría volcada al 100% a darle su apoyo, todo su conocimiento y logística para impedir que estos pandilleros, que estos bandoleros vuelvan a atacar al rey Carlos III. O mucho menos a la familia del príncipe Guillermo, a su esposa Kate Middleton, a sus hijos. Fuerte lo que está sucediendo. Definitivamente inesperado, pues se supone que Sandringham era el lugar ideal en donde la queridísima Kate Middleton se podría recuperar tranquila, lejos de los medios de comunicación, lejos del atavio urbano que siempre está en Windsor. Pero lamentablemente se ha conseguido ahora con pandilleros que tratan de enturbear todo su proceso de recuperación. Es ahí donde la princesa Anna está haciendo mayor fuerza en tratar de localizar, de saber qué fue lo que sucedió y prever con medidas de seguridad meritorias que esto no vuelva a pasar porque definitivamente son situaciones provocadas por la inseguridad que no deben pasar ni en Inglaterra ni en ninguna parte del mundo entero. La propiedad privada es privada. Nadie se puede meter a dañarla y a perjudicarla. Así que vamos a estar pendientes, vamos a estar atentos. En tan solo minutos más información sobre este evento que está paralizando Inglaterra en pleno. Mucha atención a lo que se viene, muy muy pendientes y te confirmo que en tan solo minutos nuevo contenido impactante de última hora.